Regálame tu corazón, déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores, donde nace el amor Y entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar, con todo mi amor ¿Qué tal amigos y amigas? Nosotras somos Yaxeni y Ailín de Los Luceros de Río Verde Y solamente les hacemos este video para saludarlos y para darles las gracias a todos nuestros seguidores Que están reportando y bloqueando la página de Nuevos Talentos a la Luz Hoy nuestro equipo se dio cuenta que esa página está empezando a hacer unos cambios Le cambió la portada de la página, así que ahora la página se mira así Y bueno, el punto es que está haciendo unos cambios, pero aún tiene nuestros videos allí Así que hay personas todavía confundidas porque no saben lo que está pasando Sí, porque siguen mirando esos videos y dicen, pero estos son los luceros Sigan reportando, sigan bloqueando, sigan ayudándonos para poder hacer algo con esa página Porque no queremos crear la confusión que ahorita hay Esa persona que la está manejando le cambió las fotos, como les digo La página ahora se mira así, aquí se las voy a poner Pero sigue teniendo ahí los videos Así que si sigue allí con esos videos de nosotros Y sigue creando la confusión que ya sabe lo que está haciendo No se va a tener que atener a las consecuencias Porque miren, ya en el pasado esta página era la que estaba subiendo contenido de adulto Contenido de pornografía Y ya después cambiaron todo Pero siguieron poniendo contenido que no era de ellos El actuar, el hacerse pasar como alguien más Eso es muy, muy malo Amigos y amigas, les agradecemos de todo corazón a ustedes Por ayudarnos, por siempre estar ahí para nosotros Los que están comentando nuestros videos Ayudando a la demás gente que no sabe distinguir de las páginas Muchísimas gracias por abrirle los ojos a otras personas Y esperamos que esto se arregle Porque no nomás somos nosotros También a muchos otros artistas, grupos, personas se lo hacen Así que nosotros queremos parar esto lo más pronto posible Y bueno pues amigos Solamente podemos hacer esto con la ayuda de ustedes Y más que nada con la ayuda de Dios Y gracias a Dios ya se está haciendo algo con esto Entonces muchísimas gracias a todos Dios los bendiga Adiós, los queremos mucho Bye